Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial desde la Arquidosis de Washington. Soy el Obispo Mario Dorsonville y en nombre de su eminencia, el Cardenal Donald Wherl. Queremos invitarlos a este gran encuentro que nuestra Arquidosis está celebrando. Hemos escuchado más de 6.000 voces en la Arquidosis de Washington respecto a cómo lo estamos haciendo, cómo estamos predicando, cómo estamos lanzando el mensaje de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, si ustedes quieren de una u otra forma saber en dónde estamos con el Ministerio Hispano en la Arquidosis de Washington, la cita para todos nosotros es el 21 de octubre en la Universidad Católica. Allí les estamos esperando con brazos abiertos. Gracias y les esperamos. Gracias. Gracias.